Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante. Hoy os traigo un juego free to play que podemos encontrar en Steam, Airline Manager 4. La verdad es que es un juego interesante, un poco extraño. Creo que tiene micropagos y bueno, no sé mucho más. Pone que está en castellano, pero me ve a mí que no va a estar muy bien traducido. Vamos a probar, a ver qué tal está, vamos a ver si merece la pena o no. Y vamos a jugar un ratillo, así que vamos a jugar. Bueno, pues aquí estamos en este juego simulador de aeropuertos. ¿Qué queremos? ¿Un Airbus A300 o un Boeing 737? Pues yo voy a seleccionar Airbus que es europeo. Y vamos a ver qué tal está este juego. ¡Oh, qué guapo! Bueno, eso sí, operamos en San Javier. Tenemos un millón ochocientos mil, ciento diez puntos, juego en modo fácil, Holland Airline. Y bueno, vamos a comenzar aquí en tornave en el mapa. Vale. Sugerir ruta. Bueno, nos dice que nos vayamos a petrazar. ¡Jos! Esta ruta vamos a crear haciendo clic. Vale, siguiente. El precio lo voy a poner en automático, claro. Y creamos ruta. Bueno, pues aquí está. Ruta creada. Pues despegar. ¡Allá va nuestro avión! ¡Sí, señor! Y aquí tenemos una flota de aviones. Solamente tenemos una. Order. Podemos pedir aviones. Bueno. Cessna. Fenom. Emgu. Fenom. Legacy. Beachcraft. Shaz. Bueno, aquí hay una cantidad de aviones súper chulos, ¿no? Yo he montado en alguno de estos para ir de Madrid a Alicante o a Murcia, no me acuerdo. Pero sí, en alguno de estos así pequeñujos he montado. Mira, ya he aterrizado. ¡Esta que rápido va, ¿no? Y hemos ganado pasta. Bueno, vamos a ver que aquí hay un montón de aviones. ¿Cuál quiero yo? No puedo elegir... Vamos a comprar nuestra primera grabada haciendo clic en la lista. Vale, pues hasta aquí podemos llegar. La... El Constell... ¡Super Constellation! Mm-hmm. Carabell. El Superjet. Tu... Este está chulo. 126 pasajeros. Superjet. Este va... Es que este va rápido. El RJ... 122 pasajeros. Venga, vamos a gastarnos un millón y medio. A ver en qué me puedo gastar. Un millón... Mira, estos dos. Este 88, 70, 78. 100, claro. Pero es que 118... Yo creo que va a ser este. Pero claro, estos son más económicos. 206 pasajeros. Venga, ¿y si compramos este? Vamos a comprar nuestra primera aeronave haciendo clic en la lista. A ver, ¿por qué no me deja comprar ninguna aeronave? ¿Qué pasa? Que tengo que comprar una... Full, full, full. ¿Un Cessna, tío? Venga, vale. Cessna. Encargar. La aeronave está pendiente de entrega. Muy bien. Esta, ¿vale? La necesidad de crear una segunda ruta. Con un... Vale. Estas son las misiones. Cuantas más rutas operen, más dinero se ganará. Hombre, lógico. Y no está bien que está aquí. ¿Qué pasa que no? Despegar. Uno. Eso es. Uno despegado. Stuff and Pack. SD. No me digas que aquí esto vale pasta. Bueno, pues no, 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 no. Sale un free to play, pero no lo es. Bueno, sí es un free to play, pero hay que pagar. A ver, tengo un correo. Puedo ver. Te da una bienvenida. Bienvenido a la aerolínea... Al Airline Manager 4. Vale. No se puede responder este mes. Pues lo borro. Mile Delete. Sí, me parece bien. Y... ¿Este avión qué? Recall. Vale. Comunicando con el Aircraft. Muy bien. Retirada de vuelos. ¿Cómo que retirada de vuelos? ¿Qué he hecho? Ah, no me digas que lo he eliminado. Aeronave en tierra. Despegado. Llega en... Ah, bueno, espérate. Aquí ya tengo mi... Nueva ruta. Sugerir ruta. A ver, ¿qué ruta me da? Ah, vale. Pues me parece bien. Siguiente. Crear... Precio automático, por supuesto. Crear ruta. Y ruta creada. Muy bien. Pues a despegar, tío. ¿Y este avión qué? ¿Por qué está en tierra? No me estoy enterando de la mitad de las cosas del juego, ¿eh? La verdad es que no es fácil entenderlo cuando no sabes si te viene en inglés, hay muchas palabras técnicas. Y yo entiendo de que si yo, por ejemplo, selecciono un avión... Vale. Ese ya ha aterrizado. También. ¿Por qué no vuelves? ¿No puedes despegar? Detalles. Otomático. Demanda hoy 57. Mantenimiento, modificar ruta. Bueno, no quiero comprar más naves, más aviones. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, a lo mejor sí. La verdad es que aquí podía hacer alguna cosa. ¿Puedo ampliar esto? Quiero ver más de cerca. No, puedo alejar, pero no puedo ampliar. Vale. Uuuh. No me deja. Fíjate, podría mandar a Canarias. Sí, un avión de estos chiquititos a Canarias. ¿Por qué está en tierra? Lista. Velocidad. Fíjate, puedo bajarle la velocidad de crucero. Para que sea más económico. ¿Y este? Despegar. Mira. ¿Por qué este no puedo darle a despegar? Despegar. Vale. Ya está, tío. Ahí está. Voy a ganar 43.000. Bueno, pues 43.000 que gano. Pero lo que no puedo tener es este avión parado en tierra. Porque entonces sí que no gano nada. Y bueno, vamos a comprar otro avión. Yo creo que va a ser lo mejor. Comprar otro avión. Centro de conexión. San Javier. No. Aterrizado. Bueno, ahí sí ha llegado. Vista general. No. Yo lo que quiero. No. Aquí. Tampoco. Coste de combustible. Coste de CO2. Ahí está. Quiero comprar otro avión. Aparcado. Pendiente. En vuelo. Aquí tenemos este. ¿Este qué? ¿También puede pegar ya? Pues a despegar, tío. Más 550, ¿vale? Todo lo que sea ganar pasta. Está bien. Flota. Order. Venga, vamos a comprar un avión medianamente interesante. Por ejemplo, mínimo 80 pasajeros, ¿no? 40, 40, 85 este. 14 libras por kilómetro, no. Este 10 libras por kilómetro. 9 libras por kilómetro. 7 libras. Un Fokker. Fokker 50. Pasajeros 58. Venga, vamos a comprar el Fokker este. Lo voy a encargar. Lo voy a encargar uno, porque no lo tengo, no quiero gastar de más pasta. Muy bien. Y una vez que lo tenga, pues yo ya creo que lo voy a mandar a Canarias. Oye, en Cabo Verde también se ve ahí. Murcia-Canarias está bien, ¿no? Aunque el aeropuerto de San Javier ya no está operativo. Ya tenemos un nuevo aeropuerto. Este juego no está actualizado. ¿Qué me estás contando? ¿Que se ha ido la aeronave pequeña? No, no, no. No, no. No, ¿verdad? Ni idea. ¿Este es el Fokker? ¿Ya lo tengo operativo? Ruta doméstica. Claro que sí. Fuerteventura. Siguiente. Ahí está. Precio automático. Crear ruta. Ahí está. Sí, señor. A despegar. Vámonos a casa. O sea, a casa. Vamos a ver las islas. ¿Y este está aquí? No, este viene de camino. No puedo acelerar el tiempo. Este viene de camino, ¿verdad? A ver, altitud, 6500 pies, velocidad 826, ahí está. Tiene que haber una manera de subir el tiempo, ¿no? Antes han ido fácilmente y rápidamente. Y este también, pendiente, aterrizado en vuelos, bonificaciones y aumentos. Fíjate, aquí tengo puntos, aumentar tanques, callejeros, pua, todo esto vale pasta. Y nosotros no vamos a pagar un duro en eventos. Hay torneos, tío. Ayuda. Personal, marketing y reservas. Mira, puedo comprar pilotos. Ahora mismo, ¿qué personal tengo? Tengo este. Es happy. Está feliz. No se le paga mucho. Mil dólares. Lo puedo formar. Mantenimiento. No hay ningún avión en mantenimiento. Y combustible. Ahí está. Precio de combustible cada mil libras. Flota. Mis tres aviones. Y la compañía. Aquí está. Bueno, estos son mis tres aviones. Logotipo, podría cargarlo. Pero paso. Y esto, no sé por qué, va extremadamente lento. A lo mejor es así. El juego al principio va rápido. A ver si yo subo aquí. Un despegado hace dos minutos con 24 pasajeros. Bueno. Me voy a ganar 19.000 dólares. No está mal. Y me falta un avión. ¿Están todos despegados? A ver. Todos están en vuelo, sí. Bad. Open source. No. Me gustaría saber cómo hacer que esto vaya más rápido. ¿Y esto qué es? Tipo de mapa. Noche. Bueno, aquí hay cosas que hay que comprar. Buah. Ajustes. Lenguaje Spanish. Código de moda de energía. Ventana de chat. Bueno, pues, se me hace un poco aburrido. Ya que no me permite. Entonces, ¿estaremos en pausa o algo? Yo creo que no. Llega en una hora y treinta y nueve minutos. ¿Me estás diciendo que tengo que esperar una hora y treinta y nueve minutos a que llegue el avión a su destino? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que esto va en plan real. Sí, eso no es así. ¿Y este? ¿Cuánto tiempo? Llega en dos horas cuarenta y ocho minutos. Oh, oh. Pues se me hace un poco aburrido, ¿no? Se me hace un poquillo aburrido. Tenía que haber mandado un avión a Groenlandia. Buah, cómo me molaría ir a Groenlandia. Aquí tiene que hacer frío. Bueno, a Islandia también iría, ¿eh? ¿Dónde he ido yo? Yo he estado en Jamaica. Sí. He estado en... Bueno, en casi toda España. ¿Qué lugares no he visitado de España? Pues Asturias. Asturias no la he visitado. Y Extremadura tampoco. La Palma tampoco he ido. Ceuta Manilla tampoco. Y del extranjero, ¿dónde he estado yo? Francia, Alemania, Holanda, Italia, Grecia. También he estado en Turquía. He pasado por aquí, en submarino, aquí. Yo de alguna vez hice un viaje... Bueno, sí. He hecho un viaje submarino desde por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí pasamos por el estrecho de Mesina. Aquí atracamos, pasamos la noche, metimos todo un montón de comida en el submarino, nos fuimos aquí. Y por aquí, enfrente de Beirut, pues empezamos a espiar a barcos, a buscar terroristas. ¿En qué más sitios he estado? Si yo he estado en muchos sitios. A ver, he estado en Japón. He estado en Seúl. Aquí, en Seúl. Y, pues no sé, no sé dónde más he estado. A ver, he estado en más sitios, ¿no? Vámonos, claro. He estado en Suiza, en Suiza, no. He estado en Austria. Sí, en Austria sí. En Suiza no. Y, pues no sé, no sé si están más sitios. Ya no me acuerdo. En fin, voy a dejar, porque esto se me hace eterno y muy lento. No sé si tiene que haber una manera de controlar el tiempo de esto, ¿no? A ver si yo disminuyo esto y checklist. Creo una segunda ruta. Este está. Este está. Detalle de la nave. Configuración. Encargar. Vale. Ya está. Quitamos esto. Pendiente. Entregar ahora 40 puntos. Bueno, no sé lo que he hecho, pero vale. Muy bien. Nos vemos aquí. Y aquí me dice. Vale. Este ya está. Y ahora tener cuatro o más. Get. No hay campañas activas. Reputación de la aerolínea. El cuatro, pues no tengo. A ver, entonces tengo que tener un avión aquí parado, ¿no? En vuelo aterrizado. En vuelo aterrizado. En vuelo aterrizado. Aparcado. Aquí tengo este. Ruta doméstica. Ruta doméstica. Ruta doméstica. Fuerte aventura. No. Siguiente. Bueno, sí. Automático. Crear ruta. Vale. Y de esperar. Ya está. Otro avión. Muy bien. Pues ahí vamos. Ahí vamos. Sí, señor. Y ya está. Otro avión en vuelo. Pero esto sí. Claro. Esto va muy lento. A ver, que tengo un mensaje. Construyendo tu flota. Muy bien. Por lo borro. No me interesa. Y nada, chicos. Lo voy a dejar por aquí. Porque la verdad es que esto va muy, muy, muy lento. Tiene buena pinta el juego. Pero si se pudiera acelerar el tiempo. Estaría mucho mejor. No sé. Estoy haciendo mal. Bueno, gente. Pues hasta aquí este gameplay. Este juego free to play. Airline Manager 4. Un juego que no sé qué decir al respecto. La verdad es que me ha sorprendido. Pues no muy gratamente. El hecho de que tenga micropagos. Y además el hecho de que no esté traducido correctamente. El castellano. Solamente algunas funciones. Eso hace que el juego vaya un poco extraño. Luego está el hecho de que no puedes avanzar el tiempo rápido. No me voy a esperar tres horas. A que llegue el avión a su destino. Para cobrar dinerito. Un juego que no te permite. Pues. Dinamismo. No te permite avanzar. Según el tiempo que tengas. Pues la verdad es que es un juego en el que para mí. No merece la pena gastar el tiempo. La idea está muy bien. Me gusta bastante. Pero yo no lo reclamaría. Porque el juego le falta un hervor. Y nada más. O sea. Es que no quiero decir nada más del juego. Porque al final no me ha gustado. Tiene reseñas positivas. Tiene reseñas negativas en Steam. Pero. No voto por él. O sea. Yo no estoy de acuerdo. En tenerlo en mi biblioteca. O sea. Lo voy a eliminar. Ya. Así. Plaf. Amigos míos. Cuando un juego es free to play. Tiene micropagos. Los micropagos lo que hacen es que. Te adecenten un poco el juego. ¿No? O sea. Que te pongan ciertas cosas. Que hagan el juego más bonito. Pero no que te compliquen la existencia del juego. Y yo no voy a estar pagando. Para que el avión aterrice antes. O sea. No. 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 Me niego. Así que. La gestión que han hecho del juego. Pues para mí es errónea. Y hace que. Mucha gente. Pues no quiera jugar. Y uno de ellos seré yo. Y nada más chicos. Espero que. Si os ha gustado. Todo el contenido de mi canal. Pues lo que tenéis que hacer. Es suscribiros. Si no estáis suscritos. Así que. Pincha ahí. En mi caneto. Ay. Y. Es que tengo el micrófono delante. Y me cuesta mucho. Mover las manos. Pero. Nada. Y si quieres ver un vídeo súper chulo. Pues te lo dejo en el otro lado. Nada. Dejadme un comentario. Un buen like. Y nos vemos. Aquí en el canal. Del holandés errante. En próximos juegos gratis. Bye bye.